¡Hola! ¿Qué tal? Sed de nuevo todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hacía un montón que no hacía un álbum de bebé con los papeles de Daika Los más clásicos, que así los llamo yo Los primeros que sacó esta marca española Que tantas satisfacciones me han dado Y tengo un nuevo álbum hecho con estos papeles Sigo manteniendo la portada, como podéis ver De la muñequita, es la más bonita, la que más me piden Y esta es para Katisha Que es un bebé del País Vasco Y como novedad, pues he personalizado un poco este álbum de fotos Con mensajitos en euskera En lomo como siempre Voy intercalando los colgajos Esta vez le he puesto un pompón Y un chupete Y un osito ¿Veis? Lo veis Más o menos Por aquí es así Le he puesto esquineras metálicas Cierre de lazo Y voy a pasarlo rápido Porque el interior es Muy similar a los que hago Aquí le he puesto en relieve El circulito con la cigüeña Y bueno, las etiquetitas ¿Vale? Que ya os digo Que las he puesto en euskera Y van con un lacito En un bolsillito Aquí Aquí le he puesto unos recortes Y unas etiquetitas Que he personalizado con más frases Que voy a dejar que la mami coloque donde ella quiera Y se las meto aquí Aquí sin más Aquí es para una foto O para escribir los primeros datos del bebé De cuando llegó Y todas estas cosas Aquí ya tenemos la primera modificación Que he puesto esta frase Y esta decoración Las hojas para firmas Uy, para firmas ¿Cómo estamos? Las hojas para fotos mes a mes Pues simplemente le he puesto un número Ha quedado muy fino 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta el 12 Para que la mami ponga los meses correspondientes a cada mes Pues pone una foto Y escribir al lado Si así quiere Van Escondidas Dentro de las páginas Aquí he hecho En vez del body Le he hecho este vestidito Que me parece que queda muy gracioso Y pues eso Para una foto pequeñita O dos O escribir En este bolsillo Aquí es la Es la solapa doble Con papá y con mamá Esta vez el cartel está en euskera Y está por fuera Puedes poner una foto chiquitita O solo ponerla por dentro ¿Vale? Poner la foto aquí De 9 por 13 Y quedaría muy chulo Y aquí puede ponerse una foto de ellos juntos De toda la familia El cierre es nuevo Nunca lo había usado Son unos imperdibles Ya veis que son Son de artemio Y son monísimos Os voy a enseñar cuáles son Porque sé que me vais a preguntar por ello Estos de aquí son Esta cajita de imperdibles Vale Volvemos para atrás Aquí le he puesto el tendedero Que se puede poner una foto Este no es el bebé Es de comunión Pero Podríamos encajarlo así y así Y nos quedaría una foto así grande También podría ser En diagonal así O mi preferida Una de 13 por 18 Que la encajaríamos así ¿Vais? Aquí yo la pondría de 13 por 18 Siguiente tema Aquí otra vez Personalización en euskera Desplegamos Y espacio para unas fotos aquí ocultas Aquí Mi etiqueta que se mueve También customizada Me encanta como ha quedado Mirad que chulada Ha quedado chulísimo Este es el El trístico El desplegable Vamos El desplegable este en cuatro partes ¿Veis? Que nos permite poner Pues Hasta ocho fotos Aquí De nueve por 13 Caben De 10 por 15 También cabe alguna Siguiente página Nada He puesto estas dos tiras aquí Y la idea es por ejemplo Encajar una foto aquí así La puerta Pues Así Me encanta la combinación De este papel oscuro De este marrón así Chocolate O gris Yo lo veo amarronado Aquí ya Con esto Y estas flores Me encanta Y pues muchísima capacidad Para que montes las fotos Como más te guste Ya os digo Que yo no suelo delimitar Mucho los espacios Porque aquí caben fotos De hasta 13 por 18 Este marroncito O otra frasecita Y aquí Lleva un bolsillito Con dos tarjetitas Para colocar más fotos Y la última Es la del cumple Que le he puesto aquí Su nombre en relieve Veis Y aquí pues Que ponga la foto De su primer cumpleaños Y en esta parte Lo he dejado así Por si queréis Poner alguna fotito más Como queráis Y nada Así rápidamente En menos de De 10 minutos Os he enseñado El álbum para Katisa Espero haberlo dicho bien Porque la verdad Es que vivo muy cerca Del País Vasco Pero este nombre No le había escuchado Nunca Así que Nada Un beso muy fuerte Para esta mamá Y para este bebé Y para esta familia O como se dice Nos queda Muchos 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 Nada Besucos Para todas y todos Hasta luego Nos vemos en el próximo